Muy buenas y bienvenidos a la sintonía que da voz al sector primario. Somos AgroRadio, la emisora líder de la agricultura aquí en la provincia de Almería. Recuerda que estamos en el 103.0 en el dial de la FM y que siempre intentamos darte la mejor información agrícola. Ahora en Agroinformación vamos a hablar de fitosanitarios. En la organización Agraria Coas creen que se ha impuesto el sentido común en el rechazo del Parlamento Europeo al reducir los fitosanitarios de rechazar la reducción del 65% del uso de fitosanitarios para el 2030. Para hablarnos de todo ello tenemos al otro lado del teléfono a Andrés Góngora que es responsable estatal de frutas y hortalizas y secretario provincial de la COA en Almería. Muy buenos días Andrés. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues como dice ese titular parece que se impone el sentido común. No podía ser de otra manera, ¿no? Nosotros llevamos peleando contra el reglamento de uso sostenible del fitosanitario desde que lo anunció la Comisión y creo que, bueno, al final el Parlamento Europeo, porque esto nace de la Comisión Europea, pero tiene que ser ratificado en el Parlamento, en principio lo que apuntaba el Parlamento no nos daba ninguna buena vibración. Fijaros que la Comisión Europea planteaba una reducción de fitosanitarios del 50% y, sin embargo, la persona encargada de llevarlo al Parlamento en su propuesta lo elevó a una reducción del 65%, ¿no? O sea, mucho más restrictiva incluso que la propia Comisión. Esto pasó por la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, pero al llegar al plenario, donde tienen que votar todos los europarlamentarios, ahí se ha rechazado, ¿no? Y, por lo tanto, es una muy buena noticia porque el reglamento o el borrador de reglamento se cae ahora mismo. Todo lo que nos pensábamos que podía ocurrir se paraliza y, por lo tanto, ahora se devuelve otra vez a la Comisión Europea para un proceso nuevo de negociación, que en cualquier caso no va a dar para que en el año 2030, que era otra de las cosas que estábamos pidiendo, se pueda materializar, ¿no? Sino que entendemos que va a ser con mucho más retraso y, sobre todo, que está en la clave de todo este debate, que este nuevo reglamento de fitosanitario no se transmite a través de la Comisión de Medio Ambiente o del debate medioambiental, que es lo que ha ocurrido hasta ahora. Sino que se tenga en cuenta la opinión del sector agrario. No parecía lógico que se estuviera dando a la espalda en una cuestión que no afecta tanto como agricultores a la opinión de los agricultores, sino que se ha tramitado todo por la vía medioambiental y no se nos estaba teniendo en cuenta. O sea, que la noticia es muy positiva, puesto que ahora mismo se empieza de nuevo todo el proceso en el que vamos a intentar que todo esto cambie. Desde luego ya hay un mandato del Parlamento Europeo y es que, tal y como estaba, no podía salir adelante, no puede salir adelante. Como tú bien decías, Andrés, se estaba haciendo de espaldas a la agricultura. Aparte es que dejaba a la agricultura, valga la redundancia, sin alternativas eficaces para combatir esas plagas. Sí, no solamente ya hay que hablar desde la perspectiva de la agricultura, que evidentemente era un palo. Somos los primeros que nos iba a afectar. Pero creo que la Comisión Europea, Bruselas, los Estados miembros, tienen que darse cuenta, y espero que después de esta situación empiece a ser así, que los agricultores producimos alimentos. Y que los alimentos son fundamentales, evidentemente, para la dieta de los ciudadanos europeos, pero sobre todo para el tejido económico, para la soberanía alimentaria y para mantener unos precios adecuados también a los consumidores. Esto es lo que está en cuestión y esto es lo que hay que hacer ver, no solamente tener la visión o la perspectiva del agricultor, sino que la opinión pública del ciudadano entienda que si los agricultores no tenemos herramientas para poder producir, lo que va a ocurrir, indudablemente, en primer lugar, es una reducción drástica de la capacidad de producir alimentos, por lo tanto, menos volumen de producción, que va a dar lugar, por un lado, a más importaciones de terceros países, con lo que eso supone también de riesgo para los propios consumidores, y un encarecimiento de los precios, porque las importaciones no abaratan la cesta de la compra, sino todo lo contrario, lo que la hacen es más cara, por mucho que algunos se empeñen en decir lo contrario. Entonces, yo creo que hay que ligar ambas cosas y en el futuro lo que hay que hacer es ligar ambas cosas. Los políticos que se sientan en Bruselas, los representantes de los Estados miembros, tienen que darse cuenta que estas cuestiones no solamente tienen que verse desde la perspectiva del respeto al medioambiente, en el que los agricultores estamos comprometidos, sino también que entiendan que si no se produce, no se come, y eso, bueno, supone una cuestión fundamental, sobre todo con la situación internacional en la que nos estamos moviendo, y que mucho me temo nos vamos a seguir moviendo en los próximos años. Y ya para terminar, Andrés, otra de las cosas que también hay que poner en valor es que el sector está haciendo esfuerzos en avances para reducir el uso de fitosanitarios con la gestión integrada de plaga, la lucha biológica. A ver, si lo que estamos pidiendo es precisamente que se ponga más dinero en investigación, en lucha biológica, que se ponga más dinero en desarrollar alternativas al uso actual de fitosanitarios, también de fertilizantes, pero en este caso de fitosanitarios, porque el agricultor no queremos usar los fitosanitarios, no son caros, cuesta trabajo aplicarlos, o sea que para nada estamos planteando un uso masivo, todo lo contrario, pero tiene que haber un equilibrio. Los máximos comprometidos con el medio ambiente y con el uso sostenible de los fitosanitarios somos los propios agricultores. Pues Andrés Góngora, responsable estatal de frutas y hortalizas y secretario provincial de la COAG en Almería, gracias como siempre por acercarte esta mañana a los micrófonos de esta casa y contarnos esa buena noticia. Muy bien, muchas gracias a vosotros, un abrazo. Ya saben ustedes que si así lo desean pueden seguir toda la información que acontece en este micrófono en redes sociales como Twitter, Facebook o nuestra web agrodifusión.es. En el control de sonido y micrófono, José Antonio Escobosa y Llobregat. Una hora y volvemos con más información. ¡Gracias! ¡Gracias!